Hola a todos, muchas gracias por participar en nuestro evento virtual de hoy, en nuestra Indiva Beauty Experience, en nuestro spa virtual. Y hoy, en esta parte de marketing, creemos que es una parte importante y que normalmente nos pedís, como clientes, os gustan estas secciones de marketing. Justamente para conversar un poco y para hablar sobre cómo captar más clientes con una buena estrategia digital, hoy hemos invitado a nuestro director global de marketing, a Jefferson, y vamos a poder hablar un poco entre los dos, pues de todas estas estrategias, consejos, para que haya más clientes y al final más ventas, que es lo que interesa, ¿no? Al fin y al cabo, hola Jeff. Hola Marta, gracias por la invitación, es un placer estar con vosotros. Hola. A ver, yo te quería preguntar, Jeff, porque estamos hablando un poco de temas digitales, temas de estrategia, y hay miles de consejos que son muy interesantes y muy útiles, pero sí que me gustaría, si tú, por ejemplo, tuvieras que elegir uno, o sea, el top one, el primer consejo más importante que sí o sí debe de seguir un centro, ¿cuál sería? Marta, bueno, muy buena pregunta, porque, pero, marketing digital es un mundo con muchas posibilidades, y se puede hacer como preguntabas y decías muchas cosas, pero de hecho, una de las cosas que es mi consejo a nuestros clientes es la creación de contenido, entonces, muchas veces cuando yo estoy, ahora no, porque estamos con el tema COVID, pero cuando salgo a visitar a nuestros clientes en workshops, trade shows y eventos, una de las cosas que hablamos mucho es exactamente eso, creación de contenido, porque las personas, cuando piensan en marketing digital, muchas veces se conectan con las redes sociales o los canales donde poner el contenido, pero antes de tener los canales, lo que es muy importante es crear el contenido, y el contenido, hay muchos estudios que confirman que vídeos, por ejemplo, aumentan el vínculo emocional en los seguidores, entonces, eso es algo que compartimos mucho, y miramos y vemos que, por ejemplo, 78% de los usuarios que consumen vídeos online, consumen vídeos online semanalmente, y otros 55% lo hacen diario, así que vídeo, sin duda, es una estrategia muy importante en los centros, y los vídeos, una de las cosas, en creación de contenido, que es como un consejo, que nosotros hemos visto que está pasando en el mercado, es que las personas, que los dueños de los centros, las personas que hacen los tratamientos, están empezando a crear contenido, no solo dentro del centro, pero contenido fuera, ¿qué quiero decir? Quiero decir que es muy importante el vínculo emocional con los seguidores, así que es muy importante crear este, no solo hablar de los tratamientos, de las cremas, de las máquinas que tienen, claro que es muy importante, y a mí me gustaría mucho que hablaran todos de Indiva, pero lo que es muy importante también es desarrollar la marca propia de la persona que hace el tratamiento, y de los dueños, por ejemplo, de los centros, pues las personas más y más buscan esta cercanía, y esto es muy importante. Y aparte del contenido que es clave, entiendo que este contenido, pues va linkado también a que si, por ejemplo, tú tienes una página web, pues que se vea, ¿no? Porque tú puedes tener buen contenido, pero si tu web a lo mejor está en la página 7, cuando buscas algo en Google, nadie la va a ver, esto... Sí, 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 muy buen punto, Marta. Bueno, contenido es el número uno, contenido es muy importante, pero después, una de las cosas que muchas veces los clientes se ponen sorpresos es que piensan que Instagram es el número uno. Claro, Instagram es un canal muy importante, pero antes de pensar en el Instagram, es muy importante también trabajar la web. Y la web es una herramienta que muchas personas tienen hace muchísimos años, pero que está ahí y que no hacen más nada. Se olvidaron de la web, de la página del centro, y se ponen mucho la énfasis en el Instagram, que está bien, que está importante. Entonces, bueno, un consejo sería para mirar el posicionamiento de la web. ¿Qué es el posicionamiento de la web? ¿Qué es el SEO? Como todos sabemos, actualmente no hay negocio que se escape de Internet. Además, al momento que estamos, incluidos los centros de estética, ¿no? Y esto significa que hay que hacerse con un lugar en la red y empezar a trazar estrategias para ser el primero en salir cuando se buscan resultados relacionados con los centros de los tratamientos. Es aquí donde entra el juego que llamamos optimización en buscadores SEO. Entonces, en primer lugar, conviene explicar qué es SEO y quién consiste el SEO. Las siglas SEO, que nosotros de marketing digital nos gustan un montón estas siglas, hacen referencia a las palabras Search Engine Optimization. Y consisten en una serie de técnicas cuyo objetivo final es posicionar una web lo más alto posible. Bueno, nosotros somos también consumidores, ¿no? Estamos buscando contenido. Y nosotros sabemos que cuando buscamos contenido, nadie va a mirar las páginas que están por debajo. Empezamos por las que están arriba. Entonces, Search Engine Optimization es eso. Bueno, entonces, ¿en qué consiste el posicionamiento SEO? Porque muchas personas ya saben qué es, pero ¿en qué consiste? Bueno, consiste en técnicas y acciones para mejorar estas búsquedas. Entonces, entre todos los factores destacamos, y me gustaría destacar dos principalmente. Uno, búsqueda de palabras claves, así que se trata de una selección de términos más buscados en Google y en los que interesa que aparezca, en este caso, un centro de estética. Entonces, siendo determinante en este aspecto, conseguirán resultados muy positivos. Y el otro factor que me gustaría destacar es la optimización de contenidos de la web. Estamos hablando antes del contenido, entonces, ¿cómo podemos hacer la optimización? Bueno, resulta vital que todo lo que figure dentro de la página web sea de calidad y esté propiamente optimizado. Si se lleva a cabo este proceso de manera adecuada, la web en cuestión disfrutará de posicionamientos más altos al estar mejor indexada, claramente. Vale. O sea, entiendo que esto es un posicionamiento orgánico, diríamos, ¿no? Que el propio hecho de estar todo bien indexado hace que suba. Pero también entiendo que debe estar bien o está bien publicitar un poco, porque hablamos de las redes sociales, ¿no? De Instagram, de Facebook, y sé que hay el tema de anuncios, ¿no? Aquí esto ayuda, entiendo, ¿no? Claro, claro, claro. Sí, eso es un otro punto muy importante. Entonces, las ventajas de hacer los anuncios. ¿Cuáles son las ventajas? Porque muchas veces lo que las personas me comentan es que no saben hacerlo, no tienen dinero y es mucha plata. Pero siguen haciendo anuncios quizás en una revista local o que sea. Entonces, sabemos que las ventajas de Facebook, los anuncios de Facebook son muchísimas. La primera de todas es la ultrasegmentación, que es muy sofisticada y precisa. Entre otros parámetros, se puede segmentar la población por ámbito geográfico, intereses. Puedes personalizar la segmentación de tus anuncios para que aprescan en las cuentas de usuarios que hayan buscado los tratamientos que realizas. Claro, vas directo, claro. Exactamente. Y gustos también. La publicación de tus anuncios se pueden basar en gustos relacionados con los usuarios. Entonces, esto es muy importante. Y bueno, además de esta ultrasegmentación, lo que es muy importante, una de las ventajas del Facebook y también del Instagram, es el desarrollo de la marca. Aunque los usuarios no entren en tu anuncio, este estará presente. Está visto por miles de usuarios. Por ejemplo, nosotros hemos hecho una campaña recientemente donde hemos tenido 870.000 visualizaciones. Y la verdad que te puedo decir, nosotros no hemos gasto muchísimo en esta campaña. Es algo que muchos aquí podrían seguramente pagarlo, pero entonces ayuda mucho. Y los formatos también. Hay muchos formatos de estos, de los ads que podemos hacerlo, como vídeos, fotos. Y también hay una posibilidad de viralización. Si haces de manera bien hecha, con un buen contenido, hay seguro esta posibilidad. Vale. Y aparte también me gustaría comentar un poco porque, aparte de aquí, también sabemos que está la publicidad en Google Ads como tal. O sea, una cosa es tener publicidad en Instagram y en Facebook, pero la otra también es en lo que es el propio Google, que también es importante. Ya no solo crecimiento orgánico, sino poner anuncios en Google. Cuéntanos un poco, Jeff, porque esto a veces... Claro. Entonces, ahí es el momento que muchas personas se perden. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que tenemos la creación de contenido, tenemos el posicionamiento de la web. Después nosotros tenemos esta parte de anuncio que hemos hablado en Facebook, Instagram, en la plataforma que sea mejor para el centro. Y también lo que pasa, estos son, vamos a decir, son herramientas un poco más agresivas porque estás ahí en su Facebook o Instagram y tiene un anuncio, ¿no? Tienes ahí un vídeo o tienes ahí una foto de un tratamiento. El Google AdWords es un poco distinto. Y existen distintas herramientas para llevar a cabo el posicionamiento que llamamos SEM. Y nos centraremos hoy en este que es Google AdWords, que funciona seleccionando palabras claves que cuando un usuario las busque, saldrá el anuncio de tu centro de estética. Vale. Entonces, hay muchos pasos que se puede tener. Estudio de palabras claves, establecer, por ejemplo, tanto el área geográfica que más interesa, establecer los horarios más convenientes. Y las ventajas para el centro de estética son muchas. Como, por ejemplo, puedes controlar tu presupuesto. Los resultados empiezan a verse a poco tiempo de activar la campaña, que es muy importante. Porque las personas, lo que pasa muchas veces cuando hacen las campañas, no ven el resultado, no hace más inversión. Y esto es un problema porque sabemos que las clínicas que hacen campañas, que hacen estos anuncios, de hecho, llegan a más personas, sin duda. Y no es una publicidad invasiva. Claro. Y aparte de eso, sabemos que es importante tener anuncios, tener contenido de calidad, hacer anuncios en redes sociales y también en Google como tal. Pero esas redes sociales donde realmente, por ejemplo, un Instagram o un Facebook, pero hay más. O sea, ¿nos puedes hablar un poco de la gestión en sí de las redes sociales quizá más adecuadas para un centro de estética? Claro. Bueno, entonces, estamos ahora hablando de lo que nosotros llamamos de gestión de redes sociales de la parte orgánica. Las redes sociales actualmente consideran las más transitadas e importantes, todos sabemos, el Instagram. El Instagram es el social, la red de la moda, la que más usuarios activos tiene. Es muy sencillo, primando la imagen por encima del texto. Después tenemos el Facebook, que se trata de la red social, vamos a decir. Por antonomasia, ¿no? La de siempre. Exacto, exacto, exacto. Es una manera de conectar directamente con el público, atendiendo más a dudas, sugerencias. Bueno, es eso. Y además tenemos el YouTube. El YouTube, bueno, es conectado con lo que nosotros hablábamos antes, que la creación de contenido de vídeo. Entonces, es muy importante tener desde tratamientos, promociones de centro, testimonios de clientes satisfechos. Eso es muy importante también. Y case studies, casos que han, bueno, casos de éxito, ¿no? De los centros. Vale, y hay algún truco, no sé, no truco o consejo de, por ejemplo, cómo gestionar esto, ¿no? ¿Cuándo es mejor publicar o cómo gestionamos? Porque a veces tienes muchas redes, contenido, pero no sabes cómo organizarte un poco. Sí, sí. Es muy buena pregunta, Marta. Esa es una pregunta que me hacen también muchas veces, porque lo que pasa es, las personas, el problema no es organizar el contenido o gestionar las publicaciones. El problema principal es tiempo. Las personas no tienen tiempo. Estamos hablando de personas que muchas veces en un centro es una persona que hace todo. Entonces, no tienen el tiempo para gestionar las redes sociales, que es una lástima. Entonces, primero de todo, lo que mi consejo sería, al final del mes, pensar cuál es la estrategia, no solo de contenido de las redes sociales, pero cuál es la estrategia del centro para el próximo mes. Entonces, quiero promover ex tratamiento, quiero promover una promoción, tengo una promoción que me gustaría comunicar. ¿Y cómo voy a hacer? Entonces, primero de todo, empezar por cuál es el objetivo del mes o del periodo, y después, cómo voy a llegar a eso, cómo voy a lograr. Y entonces, pensar, entonces, cuál es el contenido que puedo poner en la red que me pueda ayudar. Entonces, crear, entonces, mi consejo sería crear este calendario una vez al mes, no todos los días, porque las personas tienen el momento, cuando están ahí al final del mes, empezar cuál es mi estrategia, cuál es mi objetivo y crear el calendario. Y hay muchas herramientas también que muchas personas no saben, Marta, que son online y gratuitas. O por muy poco dinero, como por ejemplo, 15 euros al mes, que permiten gestionar y programar el contenido de varias redes sociales al mismo tiempo. Entonces, puedes, necesitas estar ahí manejando muchas redes sociales. Está bien que esté todo junto. Sí, exacto. Bueno, y hay otros, hay otros trucos, por ejemplo, vemos que los mejores días de publicación suelen ser los martes, los jueves. Vemos también que hay muchos, los horarios de publicación de las 8 a las 9 de la mañana funciona muy bien, de las 6 de la tarde. Y claro que cambia, como nosotros trabajamos con muchos países en Europa, América y Japón y Asia, claro que se cambia. Pero en España, nosotros hemos visto que estos son las fechas y los horarios principales. Claro, entiendo que igualmente cada centro puede ajustar un poco, verá que a lo mejor las horas varían mínimamente, pero sí que por estudios de marketing, pues suelen ser estas las horas de mejor publicación. Sí, exacto. Bueno, y además, Marta, lo que es muy importante hablar también, no solo del contenido, manejar el calendario, pero interactuar con los seguidores. Sí, esto es muy importante. Bueno, y eso yo sé que tú tienes experiencia. Quizás sería también interesante compartir la experiencia que tienes y cómo las personas podrían mejorar esta interacción con los seguidores. Sí, esto es algo que realmente nosotros lo vemos mucho por las campañas que hacemos. Realmente es bastante importante hacer este acto de interacción, este acercamiento al cliente final, porque no es lo mismo hablar en genérico que hablar a tu cliente. O sea, la idea es un poco dirigirte a tus clientes y hacer que participen, hacer que tus publicaciones sean más personalizadas. Por ejemplo, hay truquitos como crear para eventos especiales, por ejemplo, un día de la madre, pues crear un hashtag especial dentro de tu centro para que tus clientes puedan compartir sus experiencias con ese hashtag. Dar pie, hacer preguntas abiertas. Si tú vas a hacer, por ejemplo, una promoción de remodelación corporal, pues puedes dar algún tipo de pregunta de ¿dónde irás este verano? Coméntalo con nosotros y puedes hacer una pregunta abierta para que haya interacción. Esto a la gente le gusta y son cosas que no cuestan nada realmente, porque son pequeñas acciones, pero que dan ese juego a que la persona esté más involucrada. Y luego también es importante que si, por ejemplo, has hecho un concurso y ha habido ganadores. Nadie va a ninguna parte este verano, Marta. No, este verano, bueno, a ver, ojalá, ojalá, ojalá este verano la cosa algo mejore. Pero cuando se pueda, pues por ejemplo, ¿dónde irías si pudieras este verano? Estas preguntas ayudan un poco a esta interacción y a conectar más con tu público, con lo cual creemos que son trucos muy sencillos, pero que ayudan a gestionar mejor esta interacción. Y esto me lleva a hablar un poco de la fidelización del cliente y de cómo gestionas tu base de datos, ¿no? Porque al final tú tienes una serie de clientes que vienen a tu centro, pero tú también necesitas que este cliente se fidelice contigo. Hay muchas maneras de hacerlo, muchos ya lo practican en los centros de estética, por ejemplo, hacer ofertas, ofrecer descuentos, ofrecer sesiones gratis, concursos y promociones, por ejemplo, en Instagram o en Facebook, que es bastante típico. Y no solo hablamos de Indiva, o sea, puede ser con cualquier cosa en general. Por ejemplo, si vendes cosmética en tu centro, pues hay gente que hace caja sorpresa de promoción y ahí sí que puede haber un bono, pero además, pues no sé, un par de cremas, cosas que a la gente eso le hace gracia y participa en estos concursos. Típico de postea un amigo o una amiga y participa, entonces ya tienes una persona más ahí a la que estar involucrada. Y luego también hay otras acciones que hemos visto que en centros funcionan, como por ejemplo los Happy Days o Happy Hours, que si realmente tienes una franja, por ejemplo, de horas en el día donde hay menos clientela y quieres potenciar, pues a lo mejor en esa franja el descuento, puedes hacer un pequeño descuento si la gente viene en esas horas. Eso no conocía, muy bien. Sí, hay centros que les funciona bien, depende también de tu zona, pero son maneras distintas que a veces cuanto más diferentes o innovadoras sean, pues más atraes a tu cliente. Y al final todo esto está pensado un poco para que estos clientes nuevos que estás atrayendo y fidelizando, tú en tu base de datos, en la base de datos de gente que sabes que está en tu centro, pues también puedas ofrecerles servicios extra o servicios cross-selling que llamamos, es venta cruzada. Porque, vale, yo tengo a gente en mi base de datos que muchas veces lo único que haré es enviar un mailing cada dos meses avisando de que, no sé, tengo una promoción de algo que está muy bien, pero si tú, por ejemplo, gestionas esta base de datos distinto, tú sabes que tal cliente te ha venido a hacer un bono del tratamiento que sea o le gusta este tipo de cremas, pues tú puedes personalizar estas comunicaciones, ofrecer servicios a lo mejor superiores, más caros, que es lo que tú te interesa a ese cliente, que tienen que ver con lo que ya se ha hecho, y a lo mejor ofrecerle un pequeño descuento de ese tratamiento más caro por ser él, por ser tu cliente especial. Estas cosas gustan. Sí, perdón Marta, porque aquí es un punto muy importante y muchas personas hacen errores. Es como un poco la web, las personas piensan, bueno, pero yo envío mensaje a mis clientes desde hace 10 años cuando abierto mi centro, que es verdad, pero hay una tendencia del mercado de utilizar más las bases de dados, pero de manera distinta, porque lo que pasa, el error que las personas hacen es que envían millones de e-mails a las personas comunicando, tengo tratamiento nuevo, tengo una máquina nueva, tengo, y bueno, y las personas, una de las cosas que es un trend, una tendencia en marketing es personalización de contenido. Entonces, las personas tienen que entender quién es tu cliente, y tienes que entender, tener una lista de distribución para, por ejemplo, los clientes que han hecho este tratamiento facial, tratamiento corporal, este cliente que ha hecho, ha tenido, por ejemplo, un tratamiento capilar, no sé cuáles son los tratamientos que vosotros ofrecéis, pero cuáles son, por ejemplo, los tratamientos que las personas han hecho que quizás pueden tener interés en otros, como decías, cross-selling, pero tienes que hacer mensajes que sean muy personalizadas. Eso es, por ejemplo, templates, ¿cómo llamáis de templates? Sí, las plantillas, mensajes estándar. Estándar, plantillas, las personas fuera, no quieren más ver eso, pero si envías un mensaje de manera muy personal, las personas, ah, mira, esto recuerda cuál es el tratamiento que yo hice en este centro, y de manera personal, de manera que pueda poner, cuando una persona, los clientes están en tu centro, tienes que intentar buscar la información y crear este database de manera que después te pueda ayudar a volver a seguir con el diálogo, o la comunicación, porque si no, no es una comunicación que se llamaba directa, una comunicación solo one way, ¿no? Una vez, solo de un lado. Y la comunicación tiene que ser como un, bueno, es un diálogo. Y eso es importante. Eso es muy, muy, muy buen punto, punto, Marta. Y otra tendencia que hablamos mucho hoy en día es la, bueno, es la experiencia del cliente. Y esta, y sabemos que ahora tenemos, una de las cosas que sabemos que está pasando es la asesoría de belleza online. Quizás sería bueno compartir con nuestros clientes, de todos los que están aquí conectados, qué es la asesoría de belleza online y cómo están funcionando hoy y cómo las personas pueden disfrutar de esta herramienta. Sí, esto es algo que es bastante tendencia en el mundo de la belleza porque quizás en el mundo de la medicina se lleva un poco más de tiempo haciendo consultas online, sobre todo ahora con el tema de la pandemia, se han incrementado mucho más. Yo misma he realizado consultas médicas y no he tenido que desplazarme al centro. Esto sería lo mismo, pero aplicado al mundo de la belleza. Cada vez hay más centros que lo hacen y cada vez está teniendo mejor resultado. Tú, por ejemplo, puedes ofrecer, como veis aquí en este ejemplo, una reserva para hablar con una asesora de belleza directamente desde tu casa, no hace falta que estés, o puedes estar en una terraza con tu móvil cuando estén abiertas o más o menos, no están aún en todos los sitios, pero no hace falta que te vayas al centro, que te desplaces hacia ahí cuando no tienes tiempo y en esta asesoría te pueden explicar, pues a lo mejor, cuál es el mejor tratamiento para ti. Tú explicas tus dudas, el asesor o asesora te responde y es mucho más fácil que ese cliente que ha venido asesorado en una reserva online que son gratis, eso normalmente, ese cliente que luego te venga al centro porque le has hablado a él, le has gestionado, le has asesorado a él. No es que entra a la web, mira a ver qué hay, si me interesa o no, ya llamaré algún día, sino que esta reserva con la persona, con el asesor, te obliga más a asistir y luego estás mucho más atendido y la gente suele, tiene mucha más tendencia a acabar yendo al centro si pasa primero por una asesoría de estas que no es solo mirar la web. Entonces, normalmente estas agendas se gestionan de manera automática, tú sabes si tienes estos programas, pues que tienes una cita a esa hora con un cliente, te conectas, hablas con él y a lo mejor en 15 o 20 minutos le puedes resolver una duda de haber estado mirando por la web y que luego haya cambiado de tema y se ha olvidado de ti y en cambio así lo fidelizas mucho más. Es algo que creemos que es bueno empezar a hacer, es algo que es el futuro y más ahora. Bueno, es el presente, la verdad. El presente y el... El legado y que se va a quedar. Para quedarse, sin duda. Es importante y yo he hablado con algunos de nuestros clientes que me explicaron cómo lo hacían y con vídeos, con fotos y cómo manejaban eso y así que es muy interesante, es algo que vemos que más clientes también lo quieren porque no pueden salir de casa y bueno, pero quieren seguir con sus consejos y saber cómo pueden hacer porque se están preparando para cuando vuelvan o lo que sea. Marta, entonces lo que yo pienso, hemos hablado de muchas cosas hoy, hemos hablado de generar y manejar contenido, hemos hablado de posicionamiento de la web, de anuncios pagos, la belleza, esa asesoría online y muchas otras cosas. Pero lo que es también muy importante y me gustaría dejar a todos los que aquí están como consejo es mensurar y medir los resultados porque si no lo haces, no sabes que está funcionando. Y esas plataformas hoy en día, tienes que... Hay muchas personas que dicen, bueno, pero ¿cómo hago? Entonces tengo que monitorar constantemente la actividad de estas plataformas. ¿Cómo hago para...? Tengo que analizar el crecimiento, la pérdida de los seguidores, los porcentajes que me gustan, que compartidos de comentarios. Bueno, tienes que elegir lo que funciona para ti. ¿Cuál es la... cómo tener un... Vuelvo a decir, tiene que tener un objetivo. ¿Cuál es mi objetivo con esta plataforma? Quiero tener más seguidores. Entonces, claro, tienes que medir si has ganado más medidores, más seguidores, perdón. Y tienes que empezar por ahí. ¿Cuál es el objetivo? Y empezar en cada objetivo que tienes, que quieres lograr, poner al lado cuáles son los goals y después poder medir, ¿no? Estos resultados. Porque si no, las personas se van, que no saben que están aquí. Ya, no saben si funciona. Exacto. Entonces, mi consejo final sería, elige uno que sea. Pero elige uno y hágalo, y hágalo bien hecho. Y después que lo haga bien hecho, puedes empezar el otro. Aquí hoy hemos compartido las tendentes, las cosas que sabemos que muchos centros utilizan hoy, de una manera sencilla. Pero yo pienso también que muchas personas podrían quizás buscar una, como decía antes, una persona, un freelancer o alguien que pueda ayudarlos. Pues sabemos que sí, que es importante invertir en aparatos, es importante invertir en accesorios, cremas, en cosas nuevas. Una de las cosas que yo recibo e-mail todas las semanas de nuestros clientes preguntando, Jeff, ¿qué tenemos de nuevo? ¿Cuáles son los que trabajan los equipos de marketing ahora para llevar al mercado? Pues yo sé que vuestros clientes lo piden también eso. Entonces, en el evento que tenemos hoy online, este spa virtual, vosotros podéis conocer a muchos de los tratamientos, de los aparatos, de los también muchas cosas nuevas que tenemos como cremas, tenemos los electrodos y que pueden ayudar en vuestro centro. Pero vos pido que no olvidéis de esta parte del business de marketing, que es muy importante porque tenerlos en vuestro centro, pero si no podéis promoverlo, quizás es algo, bueno, que es una lástima, porque seguro que podría ayudarles a llevar vuestro centro a un éxito todavía mejor. Pues Jeff, encantada de que hayas estado hoy aquí con nosotros, de que hayas compartido tu experiencia y espero que a todos los oyentes, que a todos los asistentes que estén viendo online les sea tan útil como nos es a todos toda esta serie de consejos que aplicamos y solo pues desearos muchas ventas, que todo vaya muy bien y nos vemos pronto en otros eventos. Muchas gracias, Jeff. Un placer y que disfruten del spa virtual. Adiós. 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 Adiós.